Estamos con Adriana y Fernando, ¿no? Cuéntenos un poco, ustedes están en esta vorágine de todas estas obras que tiene Carlos Paz y cuéntenos un poco qué es lo que en esta oportunidad nos vinieron a traer. Bueno, trajimos una comedia muy divertida que se llama Conversaciones con el Más Allá. Tengo un tema, yo sé la que la escribí y tengo un tema con lo que es la muerte y el Más Allá, así que me ayuda como a canalizar bastante. Y bueno, la comedia trata de Lucas, el caballero Fernando, que tiene unos temas irresueltos con su padre fallecido y charlarlo con la mujer, con la novia Florencia Bario, que fue precandidata chica al verano, no llegamos, pero bueno. Por un poquito. Por un poquito. Bueno, lo que se contactó con ella y van a contactar a esta medium, que es estrella Juan Domingo Marioti, que es una cosa fantástica. Lo que hace es que hace un personaje de una señora. Es un él, pero es un personaje de una señora hermosa. ¿Cómo es esto de, por ahí en cierta manera ustedes me decían que compartían un poco del camarín con la gente de Marcianos, ¿no? El hecho de no solo compartir camarín, sino el hecho de, es decir, la taquilla, porque es muy difícil por ahí a veces competir contra ellos. Sí, no le competimos. Claro, no competimos. O sea, nosotros tenemos la suerte de estar ahí en... O sea, lo que tiene de bueno quizás estar acá es eso, como que equipara las cosas, ¿no? En Buenos Aires quizás no tenés esa posibilidad, porque hay muchísimas más ofertas, porque hay más monstruos todavía. Y acá tiene esa cosa de, bueno, o sea, que se equiparan las cosas y tener la posibilidad de tener una chapa, claro, de participar. Y la verdad que son súper macanudos, muy amables. Y es más, hasta a veces se meten en Freddy o Pedro Alfonso, se meten en las funciones. Emilio también se metió. Y el Lourdes Sánchez, para los fanáticos de Lourdes. Contame un poco ahora, bueno, cómo te fue, lo que fue el año pasado, los premios que se llevaron. Sí, sí. Bueno, el año pasado veníamos también con otra obra, Muerta en Navidad, por eso digo que es como... Algo recurrente. Recurrente la muerte. Que también, o sea, causó furor en su momento, porque teníamos una tauda arriba del escenario, porque transcurría en una sala velatoria. Entonces, la verdad que fue como que fue una revolución, pero empezaron como a venir a verla y qué sé yo, y fue como haciendo mucho ruido y gustó mucho. De hecho, los jurados estaban muy contentos. Y ahí fue generándose y tuvimos cuatro premios el año pasado. Cuatro nominaciones. Cuatro nominaciones. Bueno, para mí son premios. La nominación, para mí, las nominaciones son los premios. ¿Y el premio final cuál fue? Y el mejor libro original. Sí, por suerte, ese lo pudimos llevar. ¿Qué días y qué horario nos pueden venir a ver a Calavilla? Estamos de jueves a domingo a las 22.30 horas, en la sala 4 del Teatro Folie Day. Ahí pueden venir a vernos y vengan porque se van a divertir. Diversión garantiza, gracias.